¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, 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 aquí! Dice que la victoria podrá clonar, pero la forma de conseguirla quedará en la cabeza de la gente. No había pasado ni una hora desde que Ricardo Gareca dirigió el partido más importante de nuestras vidas. Sobre su cabeza, el Nacional era una fiesta, pero él se mostraba amesurado. Aún así, no pudo dar su bronca al recordar el sufrido comienzo de esta sugesta mundialista. El momento más crítico fue cuando perdimos 4 a 3 acá con Chile. O sea, el comienzo de la eliminatoria fue crítica. Había muchas expectativas por lo que habíamos mostrado en la Copa América de Chile. y el arranque, el arranque fue complicado nuestro. Toda transformación necesita un punto de partida. Y fue el 8 de octubre de 2015. Hace poco más de dos años, en el sofocante metropolitano de Barranquilla. Por aquellos días, el capitán de la selección era Claudio Pizarro. Otros titulares y discutibles serán Yosemir Bayón, Carlos Zambrano, Jair Céspedes, Carlos Azues y el experimentado, Carlos Lobán. Nombres que dejaron de escucharse en el proceso. Pero en ese once inicial también estaba Luis Advin, Cristian Cueva, Paolo Guerrero, André Carrillo y en el arco, Pedro Galese. La empitazo inicial, Tarra para ustedes, Villanueva. El arranque del camino a Rusia fue más duro de su estimado. No, no, no lo hicieron. Pero... No, 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 no. Se consiguen a robar, aunque sea un poco de visita. pero un tiro de esquina del minuto 36 pondría todo cuesta arriba pero Gutiérrez nos marcó el primero de los 26 goles que recibimos en toda la clasificación y se luchó los 90 minutos ya se jugaban los agregados Perú estaba más cerca del empate que Colombia de asegurar su victoria cuando un contra golpe nos dejó el sabor amargo de démonos con derrota se enfermó el dos a cero y se produjo una de las grandes anécdotas de esta selección Beckerman se despedía de Gareca cuando se acerca lo batón y escucha estas palabras del entrenador cafetero crea en él que nos va a llevar al final amén así fue pero volvamos a la noche del martes 13 de octubre de 2015 martes 13 para los cabaleros un día de mala suerte dice que lo fue mala suerte y de terror en el nacional por esos días el flamante campeón de América confirmó que tenía la mejor delantera del continente al minuto 7 Alexis Sánchez nos rompió el arco pero reaccionamos y en tres minutos nos reducimos de golpe tras un pase genial llegamento Jefferson Farfán marcó el primer golpe mal rumbo a Rusia 2018 con cosas el destino dos años después también con un furibundo derechazo el niño que le abría la puerta a su tío el puto Guadalupe rompió una maldición de 36 años esa noche Perú era más que Chile se sentía en la desesperación hasta que un error de Cristian Cueva nos dejó con 10 hombres este fue sin duda uno de los momentos más infelices en la vida del 10 de Sao Paulo una astilla en el alma que solo pudo remover la noche en que nos llevó al mundial siendo para muchos el mejor de la cancha el asistidor de los dos goles contra Nueva Zelanda y el asistidor ¡Gol! Ese Cueva Perú dos años más joven de 23 observaba impotente que Perú no bajaba los brazos Zambrano cayó en el área y Farfán ejecutó el penal 2 a 1 todo el país celebraba Menocareca Marcos nos mandó a callar dos veces Chile volteó la tortilla en Lima ¡Hoy llegó el batón Díaz Marquita Sánchez! nos alquilaron y bien empezaba el segundo tiempo Paolo Paolo le contó sobre el final de hoy de la tarde la tita noche de martes 3 o sea ese fue el día en que alguien chileno grabatió el camarín internacional exigiendo respeto una anécdota que el piedrito galés se nos recordó en medio de la galavía con esta publicación a la que le agregó un amigable polio ¡Hoy llegó! 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 Pero en 2015 también sentiríamos la alegría de hacer respetar la casa fue en noviembre frente al siempre difícil de Aguerrillo Paraguay que nunca nos ha podido ganar en Lima por clasificatorias ¡Hoy llegó! ¡Hoy llegó! ¡Hoy llegó! ¡Hoy llegó! ¡Hoy llegó! El derechazo a 3D o de MacBank nos dio los primeros 3 puntos el equipo no jugó de todo bien pero se ganó y esa alegría duró un poco cuatro días después el Scratch nos demostró por qué fue el primer clasificado del continente esa noche en Bahía la Atención Peruana tuvo una de sus peores actuaciones en todo el proceso tras un mal cierre de la defensa William nos convirtió primero el segundo fue Renato y para sellar la goleada Felipe Luis metió el tercero tras un rebote de Diego Penny aunque volvió a ser convocado el peruano de 1 metro 97 nunca más volvió al equipo titular con un receso de 4 meses en marzo de 2016 nos volvimos emocionados recibíamos a Venezuela en el papel eran 3 puntos que no podíamos perder pero a los 32 minutos a su vez llegó tarde al cierre el peruano los miedos y las maldiciones y el pesimismo y los 36 años y mundiales volvieron a estrujarnos el corazón y a reventarnos se liga por el segundo vuelve del algoritmo a los 56 minutos traga de tierra y entonces desde el fondo del pozo al borde del abismo el chico que usan y la tijol el zarpazo salió el entonces capitán Pizarro y un farmán fuera de río y los petisos de la U cambiaron la historia con goles de guerreros y a solo 60 segundos del final con un centro de flores y cabezazo de ruidías se salvó un turno valiosísimo a la semana siguiente en Uruguay sucedió otro de los episodios recordados del proceso de Areca íbamos cero a cero cuando Pizarro sintió una molestia en el muslo y pidió su cambio para Bronca de Guerrero a los pocos minutos Cavani marcó el gol de nuestra derrota la pelota para Cavani y se le dio el gol así el futbolista peruano más exitoso de la historia lo volvió a ser convocado a la selección desde ese día Carlos Azul también corrió con la misma suerte debido a la poca continuidad pero en septiembre de 2016 ocurrió algo insólito en la paz de Liga el equipo no se halló y perdimos 2 a 0 pero ese no sería el resultado final antes de conocerlo bien enfrentamos a Ecuador en Lima y Gareca no olvida ese momento en cueva al lanzo de penal y Renato Tapia el capitán del futuro aseguró la victoria con un cañonazo que ha vivido la ilusión cuando ganamos 4 a 0 ganamos 2 a 1 yo veía veía que el equipo tenía respuesta y cuando inclusive cuando gané a Europa y existía la posibilidad de que en el momento pudiera pudiera como no era seguro los 3 puntos de reglamentarios que que estaba en juego a cada uno de los jugadores no solamente el medio local sino cuando me tocó viajar le dije que existía esa posibilidad que aún que nos sacaran esos tiempos en esos 3 puntos nosotros ya teníamos posibilidades de poder clasificar por el hecho de que analizábamos que hubo muchos cambios de los jugadores en el momento en casa salvamos otro empate a 2 golpe a golpe con una argentina sin mes pero con el gol y María y Mascherano y tantos otros que ya no vienen a caso Paolo Guerrero anotó ese primer gol a su centro espectacular en el trabajo la cúpula de Flamengo pero en la batalla y el gol tras una acción también de guerrero prueba señor el empate de México así terminó la primera ruta para nosotros esta es la tabla de las clasificatorias a Rusia teníamos solo 8 puntos estábamos octavos a otros 8 puntos de repechaje del quinto puesto que ocupaba Argentina con 16 unidades encima teníamos 7 goles ya no teníamos margen de rojo pero en Chile caímos con un chato 2 a 1 el muchachito de Coyique con nombre del mejor en el son Flores de Lorena anotó el empate transitor regalándonos el primer de sus 5 goles mundialistas ¡Aquí no! Flores ¡Vamos Flores! ¡Flores! ¡Vamos! 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 pero Perú seguía estando a 8 puntos del repechaje viejísimos perdidos en la tabla virtualmente con calculador humano eliminado pero la historia estaba a punto de cambiar Cristian Ramos papá Spiderman en la goleada Paraguay también fueron protagonistas Orejas Flores Orejas Flores ¡Segundo! ¡Gol! ¡Gol! Cristian Cueva ¡Segundo! ¡Gol! ¡Mira Cueva! ¡Es el pechazo! ¡Mira Cueva! ¡Gol! 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 ¿Por qué no? Un pájaro de mal abuelo Pení con el 4-1 el Perú de la Gareca rompió el maleficio de 12 sí 12 larguísimos años sin ganar de visita de regreso a Lima contra Brasil otra fue la historia el resultado perdimos 2 a 0 y el equipo de Neymar se cobró la revancha por habernos eliminado de la Copa Centenario y con ellos sumamos nuestra sexta derrota en clasificatorias y la última que viviríamos camino a Rusia ningún jugador es tan bueno como todos juntos por eso el 2017 será un año que quedará en la historia del fútbol peruano el año en que terminamos sin pintos esta ya es historia reciente y comenzó en marzo en el monumental de Maturí Venezuela otra vez comenzamos perdiendo la vino tinto última en la tabla y eliminada del mundial nos puso en serios aprietos con un 2 a 0 en el primer tiempo había frustración y desconcierto pero algo pasó en el camerín en esos 15 minutos que Gareca tuvo con sus seleccionados algo pasó que el equipo que volvió al campo era otro uno que merecía el mundial el equipo el equipo pero bueno se ve bien el Perú ahora la pregunta para la cueva ya voy descontó Guerrero e igualó el capitán del renacido Perú Paolo Guerrero a los 64 minutos 2 a 2 el marcador no se movería más en la cancha donde otros mundialistas como Uruguay Colombia y Argentina tampoco pudieron ganar el Perú rescató un punto de oro pero este sería solo el comienzo apareció Cristian Rueva Perú y Uruguay hacen su ingreso al estadio Nacional de Lima en Lima frente al Uruguay de Suárez y Cabal el Perú también cedió el primer gol pero caray esta ya parecía hasta una cábala porque si algo nos demostró este equipo es que sabe de remontadas el empate fue un centro que parecía con la mano Río Duro y un potente galope de guerrero que dejó en el piso al veterano Bodín y el gol del triunfo fue de los dejas flores a los charrúas donde ganábamos desde el 2009 la traza se respeta y eso quedó clarísimo cuando recibimos a Bolivia que venía eliminada pero buscaba venganza por los puntos perdidos en el Taz era el 31 de octubre no lo olviden una noche de violazos primero en mi oreja flores y el segundo de aladino Cristian Cueva y ni qué decir de la azaya en el olímpico de Atahualpa en Quito donde nunca en la historia habíamos ganado desde el primer partido que disputamos en 1977 mucho antes de nuestra ausencia mundialista allí sumamos nuestro tercer triunfo consecutivo igualando un récord del proceso de Francia 98 fueron nueve puntos en línea estábamos en zona de clasificación directa 24 puntos a dos finales del mundial haciendo 80 minutos que aún están frescos en la retina de la memoria del 0 a 0 en la bombonera con una actuación soberbia de Pedro Galese y el infartante uno a uno en Lima contra Colombia el último partido de Paulo Guerrero como nuestro capitán esa magnífica noche todos jugaron para el Perú Venezuela le ganó de visita a Paraguay y Brasil volvió a Chile pero sin el gol de Paulo Guerrero un tiro libre indirecto que Osvina tocó el mundial seguía siendo una quimera ¡Paolo! ¡Te va a pegar Paolo! ¡Paolo! ¡Paolo! Peruanos hermanos todos ese